¿Qué es el consumo de la yerba amante? Una mesa de competitividad sobre estas discusiones que tiene el sector por incumplimiento de precios pero también una preocupación que viene ya de un tiempo a esta parte de cómo nosotros logramos recuperar nuevos mercados, profundizar nuestra presencia en el exterior y fundamentalmente en el interior, en la Argentina, en el consumo interno. Y en ese sentido hay una política desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate que busca promocionar, que busca instalar esto de que hay que consumir mate y sobre todo aquellos agregados valor que se hace a este producto. Exactamente Carlos, es así porque desde el inicio viene trabajando desde la creación con todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la actividad y puntualmente el incentivo al consumo por medio del área de marketing. Y estamos con Carlos Copolis que es el responsable, que es el que sabe, del área de marketing y comunicación del Instituto de la Yerba Mate que bueno ha venido trabajando la verdad que muy bien desde hace un tiempo en todo lo que tiene que ver con esto, incentivar el consumo, contar las propiedades de la Yerba Mate, no solamente acá sino también afuera. ¿El marketing tiene la clave o hay un esfuerzo público privado que tiene que ver con esto también? El marketing es una de las cosas que ayudan a mejorar digamos, ¿no? Se viene trabajando hace muchos años a partir de la creación de plan estratégico, se viene trabajando de manera más programática digamos cerrando como una llave, un candado hacia un objetivo común. Y el año pasado, digo yo, 2017 fue como el año bisagra donde realmente empezamos a lograr un nivel de madurez que pudimos empezar a ejecutar de una manera mucho más contundente acciones en el mercado interno y en el mercado externo. Y este año vamos a trabajar con campañas de comunicación masivas, una para el invierno, una para la primavera, verano tratando de hacer un fuerte hincapié en lo que tiene que ver la identidad, la representación y todo lo que el mate significa para los argentinos en la de invierno, ¿no? Que viene más por el consumo de la infusión caliente con una fuerte carga emocional y trabajando sobre toda esa parte emotiva y en el verano una parte un poco más racional y de impacto que tiene que ver con descubramos el mate afuera del mate y vamos a tener tragos y jugos y cosas muy tentadoras para que la gente empiece a innovar, abra la cabeza y empiece a jugar con todo esto. Y a partir de ahí esperamos que además se generen propuestas agregadas de valor e innovación por parte de las empresas para que se abra el abanico de productos a los cuales nosotros podemos acceder hoy en base a la lloramate, no solo comprar lloramate en paquete de medio, un kilo o de dos kilos o con bajo contenido de polvo, saborizada o diferentes especialidades funcionales que hay, sino que podamos encontrar bebidas producidas, podamos encontrar extractos, sirups, infinidad de cosas que nos permitan, de una manera sencilla y no casera, empezar a usar la lloramate en un montón de otros lugares que no la usamos. Y por otro lado este año va a estar tenido por ahí de algo medio especial, no va a estar dirigido al fútbol pero indudablemente está al mundial y pretendemos... Esplotar esa oportunidad, digamos. Sí, no hablar de fútbol, no hablar de selección, pero sí ocuparnos mucho de los argentinos que viven el mundial, de alguna manera o de otra, porque a otros no les interesa, a algunos sí, a algunos fanáticos y vamos a tratar de hacer algo divertido y novedoso para compartir el mate en ese momento con todos los argentinos. Y con respecto al mercado exterior, ¿habrá algo más allá de las presencias, ferias y eso, no? El mercado exterior este año fue, o sea, también realmente bisagra respecto de las acciones que veníamos llevando. Tuvimos unos cuantos años trabajando en lo que llamamos la etapa 1, que era de posicionamiento de la lloramate como producto exportable. O sea, si bien se exportaba, nuestro mercado tradicional era Siria, cuando vos salías y le preguntabas a la gente, che, Argentina, ¿qué exporta? Y te iba a mencionar unos 7 o 10 productos, pero nunca te iba a mencionar la lloramate. Y eso estaba instalado, casi te diría, en el mismo sector, ¿no? Entonces dijimos, ok, a partir de ahora comienza la etapa 2, que es de focalización y aumento de volumen. Entonces seleccionamos determinados mercados claves, que tienen que ver con la potencialidad del mercado, el tamaño del mercado, tiene que ver con la cercanía, la transparencia, con el idioma, hay un montón de barreras que uno tiene que tener en cuenta a la hora de elegir mercados. Y seleccionamos 3 mercados básicos, uno súper potencial como es India, que por tamaño, o sea, es impresionante, es casi China, son 1.200 millones de personas, y estamos con campañas comunicacionales. En Estados Unidos ya desarrollándose, el caso de Chile, que es el otro mercado estratégico que estamos desarrollando, y como broche de oro por ahí lo que hacemos en el año es también participamos de la feria alimenticia más grande del mundo, que se hace un año en Alemania y otro año en Francia, que es Cial y Anuga, este año toca Cial. Y ahí, o sea, nos paramos, ¿no? Somos los mayores productores del mundo, los mayores consumidores, con 250 millones de kilos, y buscamos ganar, digamos, esa parada en el mundo. La yerba mate es de Argentina, o sea, si vos buscás la mejor yerba mate, naturalmente tenés que pensar en Argentina. Y estamos buscando ese posicionamiento de ganar el awareness o la identidad global de que Argentina es el productor de yerba mate. Buscamos también agrandar la torta, ¿no? Más allá de las diferencias que hay entre la repartija de la misma torta, buscamos agrandarla en Argentina y en el mundo. Y este año cerramos con un 3% de aumento, con 7 millones de kilos más de salida de molino. Y creo que el dato interesante que te quería contar es que si estratificamos un poco cómo se vende la yerba, tenemos que muy pocas empresas venden la gran mayoría. Y después hay 99 molinos chiquititos, por ejemplo, que esos de los 7 millones de kilos que aumentamos, 2 millones de kilos, lo ganaron esos 99 molinos chiquititos. O sea que esto un poco de que se reparte hacia más abajo también está empezando a pasar y eso nos pone por demás contentos. Paulito, hasta la semana que viene entonces. ¿Nos encontramos? Interesantes los datos. Sí, está muy bueno. Seguimos en Desde la Chacra.